Elbis, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, no por esperada ha dejado de ser impactante esta noticia que hemos conocido al filo del mediodía. Sí, bueno, lo veníamos anunciando semanas que esto iba a suceder. Ya teníamos todos claro que si no sucedía hoy sucedería mañana, pero todos sabíamos que la iban a imputar. No por eso menos esperada la noticia, pero impactante. Impactante, porque siempre nos sorprende este gobierno del Botánico. Nos ha vuelto a sorprender Mónica Olga, nos ha vuelto a sorprender Chimo Puig. Y, como bien dices, están completamente desaparecidos. Si quieres, te voy a dar un pequeño resumen del día, que está siendo muy complicado informativamente. Espero que me escuches bien, porque ahora mismo está hoy justo en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Estoy aquí en uno de sus despachos, que me han dejado para hacer esta conexión, porque además ya hay reacciones de la oposición muy duras y también hay reacciones de los interesados. Pues adelante, cuéntanos cómo ha evolucionado este día tan complicado que has podido vivir en primera persona. Bueno, complicado, complicadísimo. Ya sabemos, y lo hemos dicho, y hacemos un breve resumen para nuestros espectadores, que la semana pasada fue muy dura la rueda de prensa. Todos los viernes hay pleno del Consejo, que es así como se denomina en sí presidencia de la Generalitat, los consejeros, y después hay una rueda de prensa de la portavoz del Consejo. Qué casualidad, Mónica Olga. La semana pasada casi el 90% de las preguntas fueron todas al borde de su imputación y sobre todo porque ya conocíamos, como bien dijimos aquí también en este programa, este duro informe de la fiscal a la cual la propia Mónica Olga retó y dijo que teníamos un problema de calidad democrática. O sea, primero nos llamó a todos machistas por ir contra ella. No íbamos contra ella, sino incluso decíamos que ella igual no tenía ninguna culpa de lo que pasó con el marido, son personas distintas, pero sí que tenía responsabilidades políticas de lo que no había hecho en su consejería. Luego, incluso dijo en Cortes Valencianas que se permitió el lujo amparada en esta inmunidad parlamentaria en criticar al juez que por dos veces, recordemos, ha sentenciado a su ahora ex marido, entonces marido todavía, a una pena por estos abusos. Ya podemos decir que está sentenciado como abusador de menores, de esta menor tutelada, de maite, es como se llama la menor. Luego dijo también que incluso la Policía Nacional o la Guardia Civil no había hecho su trabajo, recordemos que llevaban a la menor víctima de estos abusos, a declarar contra su abusador en grilletada mientras el abusador estaba sentado, cosa que el juez se tiró las manos a la cabeza. Bueno, ha criticado a todo el mundo. Ya el viernes pasado criticó a la fiscal diciendo que le llamaba la atención que parecía de extrema derecha. Ojo, esta fiscal precisamente, que viene a ser de fiscal de menores, no tiene fama, más bien de lo contrario, progresista que de extrema derecha. Ha caído muy mal todo lo que ha hecho Oltra y hoy, finalmente, en TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha acabado imputando y ya podemos decir que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana está imputada. Ahora bien, ¿qué ha pasado a lo largo del día? Pues a mediodía se ha conocido la imputación, ha caído en el Palau como un jarro de agua fría, directamente Chimo Puig estaba en un acto con los empresarios, con la Confederación Empresaria Valenciana, ha acabado el acto. Ojo, a algunos compañeros le han asaltado, no le ha sentado nada bien y ha dicho que para él respeta las decisiones judiciales, pero no va a hacer absolutamente nada. O sea, el que tengamos una vicepresidenta imputada por unos presuntos delitos de ocultación de abusos a menores, pues parece que no interesa en el Gobierno del Botánico o en el Gobierno de Chimo Puig. Ojo, a Mónica Oltra también se le ha preguntado, que ahora esto lo va a ser lo normal, hasta que pase lo que tenga que pasar. Directamente le han preguntado y nos ha citado los medios de comunicación a la rueda de prensa de mañana. Recordemos, ruedas de prensa de los viernes del Consejo de la Generalitat. Con lo cual, la rueda de prensa de mañana puede ser bastante dura. A las 12, recordemos, rueda de prensa. ¿Qué ha pasado? Pues que además el entorno de Oltra, y ya ha dicho Oltra, no va a dimitir, no piensa dimitir, el presidente de la Generalitat no la piensa cesar. Imaginaos la incredulidad total de todos los medios de comunicación y de toda la sociedad valenciana. No nos lo podemos creer. Luego, te había dicho que estoy en la sede del Partido Popular. Acaba de comparecer Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, presidente de la Diputación de Alicante, junto con la portavoz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en Cortes Valencianas y en Ayuntamiento de Valencia, y a la secretaria general María José Catalá. Y tengo aquí el libro de notas, lo que acaban de decir. Acaban de poner el foco directamente en Chimo Puig. Y ha hecho una pregunta directa. ¿Por qué va a seguir siendo portavoz de la Generalitat Valenciana, una vicepresidenta del Consejo, y cómo va a seguir tutelando a los menores? ¿Por qué se vulnera el código ético del propio Botanic? Y ha dicho que ya no espera nada de Chimo Puig, que van a emprender acciones, no sabe cuáles todavía, pero que sigue esperando que el presidente de su comunidad, el presidente de la Comunidad Valenciana, tome cartas en asunto y que espera que o bien Mónica Ultra sea accesada de inmediato, o ni siquiera llega a la rueda de prensa. Y ha dicho, y si no, que esta rueda de prensa sea la última de Mónica Ultra. Porque si no, lo ha dejado muy claro. Puig se estará mostrando ante la sociedad valenciana y permitiendo que la imagen de la Comunidad Valenciana, la imagen de la chenita valenciana, otra vez esté vinculada a la corrupción. Corrupción que tanto ellos, cuando están en la oposición, han criticado. Pues bien, ahora tenemos a una vicepresidenta de la Comunidad Valenciana imputada, ojo, además el Tribunal Superior de Justicia ya nos ha filtrado que el día 6 de julio irá a declararla, han quitado a declarar a las 11 de la mañana delante del tribunal. Con lo cual, imaginaos, aquí en la sede del Partido Popular habían cerca de 20 cámaras y 40 medios de comunicación, pues esperamos que mañana hayan alrededor de 100 medios de comunicación. Esto es inaudito. Sin duda despertará gran expectación. Bueno, Vicente, tenemos ya la reacción del Partido Popular, de Carlos Mazón, que se pregunta cómo es posible que ella siga al frente de la consejería, que tutela a esos menores y cómo es posible que ella siga siendo la portavoz del Consejo, del Gobierno, estando imputada. Pero yo te pregunto, ¿hay alguna reacción por parte de Compromís, que es el partido de ella y que hasta la fecha la sigue manteniendo como candidata a las próximas elecciones autonómicas? La reacción de Compromís no ha llegado. Ojo, solamente hay reacción de Ciudadanos, de la portavoz Ruth Merino, que ha dicho que no debería pasar ni un minuto más, esta señora siendo la vicepresidenta de la Generalitat. Y luego, además de esto, también tenemos la reacción, como he dicho, de Carlos Mazón y del Partido Popular. No hay ninguna otra reacción. El Partido Socialista está desaparecido y, sobre todo, Compromís han cerrado filas. Ya dejaron el otro día, otra vez muy claro, que aunque Mónica Olga esté imputada y esté llamada a sentarse a declarar el banquillo, ellos consideran que no, como bien dijimos hace unas semanas, que no era un tema monetario, no era un tema de corrupción política, a pesar de ser corrupción de menores. Es mucho más grave. Y para ellos no era una línea roja. La línea roja era cuando tuviera sentencia firme. Con lo cual, ¿qué puede pasar? Que incluso esté sentenciada, siga apelando y dentro de unos años sigan apoyando a Mónica Olga. Así que yo lo he titulado directamente en Valencia News, que hoy se ha acabado la legislatura en la comunidad valenciana. Ahora solo resta convocar elecciones y Puig va a tener muy, muy complicado el seguir al frente de la Generalitat valenciana si permite que esta señora siga siendo vicepresidenta un minuto más. Bueno, de momento no pierde el apoyo de sus aliados en el pacto del Botanic. Veremos qué es lo que ocurre. Pero la verdad es que sí, llama poderosamente la atención todos aquellos que tanto jaleaban, por ejemplo, el caso de Francisco Camps, al que exigían dimisiones constantemente hasta que la consiguieron. Y eso que después quedó exculpado en 11 causas judiciales diferentes. Deberían tomar buena nota y ser ellos mismos los primeros en decir que dimiten el momento en que están imputados, ¿no? Claro, aquí la sensación entre todos los compañeros de la prensa y entre prácticamente la ciudadanía es de asombro total. Es decir, mira, ahora estáis completamente incapacitados para dar lecciones de moral a nadie. O sea, ahora no vamos a tolerar una sola lección de moral ni de Chimo Puig ni de Mónica Olpega, porque están completamente incapacitados. Esto era una línea roja para todos, era el peor escenario posible y ahora Chimo Puig se enfrenta a su peor enemigo, que es a sí mismo. Si no toma una decisión, si no cierra filas y si no echa del consejo a Mónica Olpega y, por tanto, tenía que publicar elecciones anticipadas, pues directamente puede suponer el descalabro electoral del Partido Socialista y de compromiso en las próximas elecciones. Porque nadie en la comunidad valenciana va a entender esto. La misma señora que se puso delante de excavadoras, que iba con camisetas, ahora justo hace todo lo contrario y es la misma de lo que tanto criticaba, es lo que hace ella. Entonces, si se siguen manteniendo estas personas al frente del poder, yo creo que directamente, me sabe mal decirlo, pero han regalado la chenarita valenciana a Carlos Mazón, que yo creo que hoy está muy preocupado por el tema. Ojo, se ha puesto la piel de la menor, que ha dicho que sigue sufriendo y ha sufrido lo suyo, Maite, que nunca se debería permitir y que, sobre todo, por todo lo que ha pasado, independientemente de cómo salga Mónica Oltra, si culpable o inocente, no debería estar al frente del cargo del tutelaje de menores. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Mónica Oltra imputada y, sin embargo, no dimite. Sigue como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Chimo Puig, mirando hacia otro lado, no la destituye, a pesar de que debería hacerlo con urgencia. El pacto del Botanic, seriamente tocado y probablemente adelanto electoral en la comunidad valenciana en función de lo que ocurra en estas próximas horas. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muchas gracias y la actualidad ya sabéis que manda, así que nada, lo que haya, intentaremos dar buena cuenta a nuestros espectadores. Muchas gracias. Dorugo, ¿cómo lo ve usted?